Estas cuatro cajas contienen el actual estudio ambiental realizado por la Gobernación de Antioquia y que fueron entregadas a Cornare, donde se demuestra que con la construcción del túnel de Oriente no se afectará el recurso hídrico en Santa Elena. Hoy con estos estudios se ha manifestado que no hay ningún tipo de riesgo frente a los más de 410 sitios acuíferos que fueron estudiados y fueron monitoreados durante más de cinco meses en épocas de verano, en épocas de lluvia, con perforaciones, sondeos, bombeos que se hicieron. Entonces, pues yo creo que a la comunidad hoy se les da un parte de tranquilidad. Dentro de lo arrojado en el estudio se estableció que la licencia actual debe ser modificada para iniciar otros tramos del proyecto. Realmente es una obra que sale como de la esencia de las personas, de que se va a hacer bien y adicionalmente una de las cosas que se han identificado cuando la autoridad ambiental entra, la Autoridad Nacional de Licencias entra, es que faltaban algunos temas en la parte legal que hoy se están confirmando cuando la gobernación dice que tienen que solicitar una modificación de la licencia porque habían partes de la obra que no estaban licenciadas, como el segundo túnel. Entonces, creo que todo esto los va a blindar en lo jurídico, en lo técnico y en lo social y así es que se deben hacer las cosas. Las obras del túnel que acercaría Medellín con el Oriente Antioqueño se podrían reiniciar en el segundo semestre del 2014.